Viene pidiendo Perico, Perico con vacilas, se viene Arrua Barrena, Orteguita de lujo, Pascualito, golazo, golazo, argentino, lo hizo Pascualito, sí, Sebastián Pascual, Rambert, a los 5 minutos, en el Estadio Nacional de Chile, la Argentina con gol de Rambert, ya está ganando 1 a 0. Espina, presión y gana, Ortega acompaña, falta, otorgamos bien la ley de la ventaja, Marcelito, para el segundo, Marcelo, golazo, gool, grande Marcelito, gool, argentino, Marcelo, Fabián, Epina, a los 23 minutos, la selección argentina está ganando aquí en Santiago, frente a Chile, por 2 a 0. Mendoza, uno de los 3 cambios que metió Milko Chosic, estaba arrancando Barrera, el Pato, en posición adelantada, el Pato, Fabi con él, el árbitro dice, penal para el equipo chileno. Estaba adelantado. En el arranque, Yáñez estaba adelantado. Estaba adelantado porque nosotros estamos en la misma línea. A la izquierda tendría que ir Bocio, ¿no? No, no, a su derecha. Barrera, Mago, afuera, gracias. Muchas gracias, querido, sos muy amable, Rodrigo, ¿eh? Muy gentil. Este es Marcelo Espina. Rambert por adentro, Rambert por adentro, Rambert que va, Pascualito que quiere, Pascualito, gool. Gol, argentino, Marcelo Escudero, Espina que ve, Espina que levanta la cabeza, Escudero que llega, él es el que concreta a la Argentina, que está ganando 3 a 0. Final del partido, señoras y señores, en esta primera presentación del seleccionado argentino conducido por Daniel Alberto Pasarela, que se retira victorioso en el Estadio Nacional en su presentación por 3 a 0 frente a Chile.